Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro y este es un nuevo video de Logic Boss. A la mayoría de las personas al escuchar la palabra teclado, se nos puede venir a la mente el clásico teclado de computadora con la que crecimos, la de nuestro trabajo, de una laptop, etc. Asimismo, conocemos que los teclados han ido evolucionando con el paso de los años, que si tienen más teclas, luces, con una forma distinta para la comodidad, etc. Claro, existen distintos tipos de teclado, como lo son de membrana, mecánico, ergonómico, para jugar, inalámbrico, etc. Hay un sinfín de teclados que podemos mencionar, pero el día de hoy les voy a hablar de un teclado de silicón industrial con trackball integrado. Este teclado cuenta con una carcasa de policarbonato ABS, layout en inglés con 16 teclas, teclado numérico y 24 teclas de funciones, además del trackball integrado que mencionaba. Asimismo, cuenta con interfaz USB y lo más impresionante es que cuenta con protección NEMA 4X, lo que lo hace inmune si derramas agua sobre este. Esto es lo que hace especial a este teclado. Solamente secamos el agua con un trapo y listo, como si nada. Este teclado está hecho y listo para cualquier problema que puedas tener al momento de usarlo, otorgándote una seguridad y confianza absoluta. Si gustas conocer más de este teclado, te voy a dejar un enlace en la descripción. Asimismo, puedes escribirnos al correo soporte arroba logicboss.com y con gusto estamos para servirte. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.